Tenemos más, vamos a hablar justamente de las banderas blancas. Este se ha convertido casi en un grito de auxilio en las zonas más vulnerables. Son miles de familias las que están pidiendo ayuda para algo tan esencial como comer. Pero esto no solamente está sucediendo en el Perú. Esta señal se está utilizando en países vecinos. También se está usando, por ejemplo, en Colombia. Que ellos en estos momentos necesitan ayuda, necesitan para poder alimentarse en estos días que todavía vienen para el cumplimiento de este aislamiento obligatorio. Y además porque si la medida se extiende, no tendrían con qué seguir sosteniendo su hogar. Cada vez son más los vecinos que ondean banderas y prendas blancas en los exteriores de sus viviendas para pedir auxilio. Fue así como estos habitantes de Coyique, en Comas, decidieron llamar la atención de las autoridades y hacerles saber que tienen hambre y que sufren por la falta de recursos. Pues llevan más de un mes sin trabajar a causa de la cuarentena para frenar la expansión del coronavirus. Son decenas de familias que están desesperadas, pues no han recibido ningún bono del gobierno ni tampoco una canasta de víveres. Que no llega ninguna ayuda para acá, para Sinaí, señor alcalde, Eloy Chávez. Pero no son los únicos. En distintas zonas del país comienzan a verse estas banderas blancas como muestra de la gran necesidad que aqueja a la población. También podemos ver más asentamientos humanos ahí, que también cuentan con banderas blancas. Donde están los trapos rojos es porque la gente está pidiendo comida y está sin comida, no tenemos comida. Hay personas que están necesitando urgentemente. Una iniciativa que no es exclusiva del Perú. Miles de colombianos también cuelgan trapos en los frontis de sus hogares para indicar que necesitan alimento. La gente de nuestras comunas, claro, la gente está desesperada. Aunque allí el color elegido para esta señal es el rojo. Imágenes preocupantes, que son el reflejo de una crisis compleja y que sin duda necesita urgente atención.